Bueno, este vehículo ha participado de un accidente de tránsito en esta intersección del Iquirón, 9 de abril, Ramón Castilla. Esta es la placa de rodaje con Mateo Pumacaba y Ramón Castilla. F4I351, auto que ha participado de un accidente. Una persona menor de edad ha resultado herida, ha sido llevada, un carro patrullero. Este vehículo ha venido a velocidad. ¿Como va a venir a velocidad, maestro? Hacé entrado, de frente. Escúchame, que diga a la policía que diga lo que quiera. Esto se vea un peritaje, ¿listo? Ya, está bien. No te equivocas. Acá no vamos a hablar así que equivocas a la policía. Ya está la policía. Ya no hay ningún problema. Ahora está sin terminos. No, no. No, no. Si la policía está manejando, ya está maldolado. No, no, no. Doctor Carissa. ¿Dónde está viendo la señora? A la casa de Giron Oxfapapa, en Morales. ¿Este carro la chocabas? Sí, o sea, yo estaba en el trabajo manantiar a cada vuelta. Mi señora me llama que está accidentada. Hay dos niños por de medio. Ya. Se han accidentado y dicen que el carro se metió, no sé, él es el chofer, él ha decretado atrás. ¿Pero qué daño se han hecho tus hijos? No sé, solamente los vi en el carro patrullero y luego se fueron, pues yo recién también acabo de llegar. ¿Qué es lo que vas a exigir usted amigo? No sé, que se esclarece en el caso, pues no, que acá debe haber un culpable, ¿no? Amigo, ¿el chofer del auto tiene la culpa al cruzar? ¿De dónde subiste usted? Ahí para acá. Ah, ¿bajabas? Y despacio, mira, ese es mi sobrinito, los dos es mi sobrinito. Ahí te llevan, pues. Y el carro se ha metido. ¿A dónde va a ir? Con este trimóvil.